Radio Cristo Rey 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 Radio Radio Cristo Rey Radio Radio Cristo Rey Radio Radio Cristo Rey Radio 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 Para desarrollar esa interioridad que es por medio del amor y por medio de la educación lo que va a hacer que esa persona sea una persona positiva, que sirva a la sociedad a su vez. Hay muchos ejemplos de esto y podemos decir mil ejemplos, pero les voy a decir nada más uno. Steve Jobs, el creador de toda la cuestión esta de computación. Steve Jobs fue un niño adoptado. Sus padres cuando nacieron no lo quisieron. Fue adoptado por una pareja pobre en un lugar en Estados Unidos muy marginal, no en una ciudad, allá en un pueblito de estos norteamericanos. Pero en el garage de su casa, él como era muy inteligente, pues obviamente que ahí empezó el estudio de todo lo que inventó después, ¿verdad? Porque en el mundo a cualquier persona que le digan quién es Steve Jobs, todo el mundo lo conoce. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó ese pobre niño abandonado allá a ser Steve Jobs? Lyndon Johnson, quizá ya muchos no se acuerden de él, pero fue presidente de Estados Unidos por sustitución de Kennedy, quedó él. Fue un niño adoptado. Entonces, a ver, principalmente los padres de familia, padres que quieren de veras formar a un niño, tienen que plantearse cómo voy a ser yo para que este niño que yo voy a adoptar tenga deseos de ser una buena persona, una persona honesta, una persona que cree en Dios, una persona que va a formar quizá una familia. Porque además es una de las cosas que traen los niños adoptados adentro, tener su propia familia de sangre, aunque estén muy agradecidos con sus padres de adoptantes. Entonces, una familia, si un niño viene de una familia irregular, porque lo vas a ver, esa es una de las principales características de la adopción actual. Sí. Que el niño no se le mienta, que el niño se le diga exactamente la verdad. Ahora, no se le va a decir a los veinte o veinticinco años ni a los diez. Se le va a ir diciendo precisamente por eso. Yo propongo en el libro que la adopción no es un momento, sino es un proceso de comprensión que se desarrolla a través de toda la vida del adoptado. Es un proceso que se va diciendo desde muy pequeño quién es. Y esa de quién es, tiene mucho que ver también con la cuestión de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo? Digo, si yo hubiera nacido, por ejemplo, en China, aún a mi edad, a mí me gustaría ir a China para saber cómo es China. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, por qué. Todos esos por qué se tienen que ir desarrollando a través de la vida del niño. Y a esa preparación es a la que me refiero en este libro. ¿Cómo se va a preparar la familia, los padres sobre todo, padre y madre, para ir desarrollando esa identidad del niño de tal manera que él se vaya adaptando a sus propias circunstancias? ¿Sí? Esa es la forma. Primeramente, antes de adoptar, obviamente que tienen que resolver muchos problemas. Por ejemplo, por ejemplo, eso puede haber muchos más, pero vamos a decir, primero, ¿cómo aceptar el asunto de la infertilidad, por decir algo, si es que no pueden tenerlo? Segundo, ¿dónde adoptar y cómo? Muchos actualmente se dice que es casi imposible, casi imposible. O sea, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? Todas estas cuestiones son las cuestiones que diferencian a una familia formada por adopción de una familia formada con sanguinidad. O sea, una familia dice, no, pues somos iguales, tenemos aquí al niño y ya. No, o sea, hay diferencias, pero esas diferencias no quiere decir que sean separadas, que vayan a ser como algo que me vayan a discriminar por eso. No, es que hay diferencias de cómo comienza esa familia. ¿Qué tuve que resolver yo? Porque muchas veces, lo digo también en el libro, hay circunstancias, por ejemplo, en que el padre no quiere adoptar, pero la madre sí, o sea, la mujer sí, el hombre no, o el hombre menos, o al revés, él, él tiene ganas de tener sus hijos, él sí, pero ella como que, no, pues si no es mi hijo de sangre, no, 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 no. ¿Cómo vamos a tener un niñito aquí? No sé qué hacer con él, o qué le digo? No, digo, hay muchas circunstancias de adaptación que deben de ser previas a la adopción del niño. Y después, ponerse de acuerdo, ¿qué niño voy a poder yo criar? ¿Sí? Ahora, tú acabas de decir que la mayoría quieren a un niño recién nacido. Lo cual no está mal, o sea, es perfectamente normal cuando una persona tiene problemas, vamos a decir, no, su vida le va a estorbar al niño, le va, lo va, no lo quiere al bebé que está esperando una mujer, una mujer por lo general sin casarse, soltera, que se embarazó y que tiene, que está esperando un bebé. Y dice, no, 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 no. Una vez es por ella misma, otras veces por vergüenza, otras veces porque sus padres no la aceptan, otras veces porque el novio con el que tuvo relaciones la rechaza. Hay muchas cosas, de todo eso hablo también en el libro, ¿ok? Entonces, si una de esas mujeres cualquiera encontrará muchas ayudas para poderlo tener, o sea, que hubiera de veras un sistema de ayuda a la mujer embarazada, de veras un verdadero sistema, el cual no lo hay. Hay, 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 sí hay instituciones particulares que hacen a la vez de eso, o sea, que ayudan a la mujer a poder esperar ese tiempo de espera de tener el bebé y cuando lo tienen, cuando, cuando nace el bebé, en todo ese tiempo de introspección de ellas mismas, pueden quedarse con su bebé. ¿Por qué? Porque ellas tienen derecho porque es suyo, ¿ok? Sin ningún problema. Nada más es una ayuda para dar vida, vida, que es lo importante. Sí, de plano, no, no les estorba mucho, no tienen otros planes, no es aceptada, no tiene trabajo, en fin, y quieren darlo en adopción. Hay formas legales, 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 de darlo en adopción. Ya no es como, ahora sí que digo yo la expresión esta que no me gusta, ya no es como antes en que nada más se daba a cualquiera y la otra persona lo, lo acogía y ya. No, 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 no se trata de eso. Ya se trata de formas legales de hacer, de hacer una, de ceder al niño para que otras personas lo, lo adopten, ¿verdad? Y supuesta, bueno, digo yo supuestamente, las instituciones encargadas de, la única institución que siempre ha sido encargada de, 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 de dar la aprobación legal, podríamos decir, es el DIF. Sí, 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 sí. Para que legalmente sea, sea, sea adoptado por otras personas. Ahora, lo que quiero yo también decir es que en cada estado, yo traté hace mucho, ¿verdad? Cuando estaba Fox y Foso, de que se tuviera más conciencia de todos estos problemas legales y que se unificara todo el país en un X sistema que pudiera ser benéfico para estos niños. Pero nunca lo hicieron. Entonces, en cada estado es diferente. Por ejemplo, en México tenemos la adopción plena. ¿Qué quiere decir? En algunos estados, en algunos estados no estoy segura exactamente de León o de algún estado en especial. Se dan, dan el niño, pero a la vez es temporal para ver si se adapta o lo que sea. Y después, los, los, los que adoptaron pueden regresar al niño, lo cual es una equivocación y una equivocación en cuestiones de, del, como le digo, no están pensando en las, en el niño. Están pensando en las personas adultas, lo que les conviene, lo que no les conviene. Y el niño, ¿qué? Que no, no siente nada o cuáles, pues yo hablo precisamente en este libro de la importancia del apego, la, la importancia del vínculo familiar. Es, es, es una de las bases de la adopción. O sea, un niño no puede estar apegándose a muchos, ¿sí? O sea, ahora estos son tus padres temporalmente, pero después a lo mejor no, no te quieren y te regresan y ahora vas a tener otros. No, eso no, 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 no es la manera. Eso no es la manera. O sea, se necesita que el niño sea, eh, aceptado totalmente. O sea, mire, en el libro pongo una premisa. La adopción es el establecimiento de una relación. Sí. Nada más. ¿Ok? Pero si tenemos en cuenta que la familia es la base, la base de la sociedad, porque todo lo que usted pueda ver en políticas y en cosas, todo va a resultar en la familia. Todo, todo, todo. Entonces, la familia es la célula básica de la sociedad y ahí se establecen también relaciones. Una es la relación que uno establece con sus padres, con sus niños, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos. Estos son mi familia completita, aunque ahora se habla de familia nuclear, que es padre, madre e hijos, y la familia extensa, que son los abuelos, tíos, en fin, ¿sí? Bueno, entonces, la otra relación que se establece es la relación en adopción. No hay otra. La primera, la relación que se establece con los parientes consanguíneos nunca se rompe. Nunca, nunca. O sea, yo nací de esta madre y de este padre, aunque no los conozca. No los conozco. Pero yo nací nada más de ella y de él. Nada más. Ese es único. Esa es la célula, es lo que es una familia. Ahora que hayan pasado cosas posteriores, que viene una guerra, que viene una pandemia, que ya no tengo papás, en fin. Son tantas cosas que pueden suceder. Pero yo, yo, sí nací solamente de una, de un solo padre y una sola madre. Y eso no se puede borrar aún en niños adoptados. Esa es una de las cuestiones básicas que tienen que entender los padres que adoptan, los futuros adoptantes. Esto no se borra. No puedes borrar a la madre de ese niño así, aunque no la conozcan. Pero mentalmente, sí, esa es una de las diferencias que tienen que entender. Que esa diferencia de tener unos padres, aún en la imaginación, es normal y es aceptable. Es correcto que uno piense en su madre, aunque no la conozca. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, es que es lo, 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 a cualquiera le gusta, tú no tienes madre, no, sí tengo. No, sí tengo. Aunque estas personas me hayan adoptado y aunque yo los quiera, porque los quiero muchísimo. Son mi padre y mi madre, pero yo, originalmente, tengo otra madre, que fue la que me dio vida. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que ellos tienen que empezar a entender. Pero entender quiere decir entender, comprender a tal punto que eso se tiene que desarrollar a través de la vida del niño. ¿Sí? Porque muchos niños, o sea, en la cuestión de la identidad, hay niños que crecen y a la edad adulta ya es legal poder buscar quiénes fueron mis padres originales. Es legal. Muchas veces la misma madre adoptante o el padre adoptante van con el niño en esa búsqueda legal. O sea, ¿dónde están los papeles donde dice que yo nací? Por ejemplo, no sé si quizá en el servicio público, ¿verdad? O también en donde fue adoptado. Incluso en Estados Unidos, aquí no, en Estados Unidos ya existe algo que se llama la adopción abierta. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se puede adoptar, por ejemplo, a unas personas que quieren ser padres adoptantes, que conocen a la persona X que está esperando bebé, que la quiere muchísimo, que es una amiga muy íntima. Pero esa persona quiere dar a su bebé en adopción a estas personas, pero ella quiere seguir en contacto con su bebé, con su niño. Y a esto se le llama adopción abierta. ¿Sí? Aquí no existe, pero allá sí. O sea, pueden seguir durante el resto de la vida yendo a ver al niño o dándole regalos o estando presente en su cumpleaños. En fin, no, no sé. Claro. Pero hay cuestiones específicas de adopción que son las que tienen que entender y que todas estas cuestiones son las que yo pongo en el libro. Porque esto, la aceptación de las diferencias, esa aceptación de las diferencias, establecen el equilibrio familiar. Por supuesto. Maestra, si me permite, vamos a una pausa y ahorita regresamos en unos momentos. Recuerde que usted está en Letras al Viento. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Regresamos a Letras al Viento. Le recuerdo que estamos hablando con la maestra Norma Mendoza Alexandri sobre este libro de Adopción es Familia, el cual, me atrevería a decir, maestra, es una guía para aquellas personas que quieren adoptar y que es necesario de verdad que lean para que vean todos estos detalles. Sobre todo lo que nos decía hace un momento, ¿no? No es un capricho. Estamos adoptando a un ser humano para darle educación, para darle deseos de ser alguien de bien en esta sociedad, ¿no? Entonces, es un libro que podemos obtener en esta nueva edición, que yo me atrevería a decir, corregida y aumentada, en Editorial Trillas, ¿verdad, maestra? Sí, es Editorial Trillas, se llama Adopción es Familia. Entonces, usted díganos, para concluir, ¿qué podemos decirle a la gente que en este momento nos escucha y que tiene esa intención? Yo creo que la intención nunca la deben de dejar. Nunca. Yo creo que México sería mejor país si los niños, un niño es una persona inocente. Que empieza a conocer su mundo. Y yo, como persona adulta, tengo que ofrecer a ese niño, jamás, 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 debe uno de dejar de hacerlo. Nunca. O sea, un niño es una persona frágil. Peor tantito si el pobrecito, sin entender qué pasa, le causan una herida por dentro, una herida en el corazón. Los niños tienen que saber, tienen que saber, deben saber, que tienen derechos. Y el primer derecho que ellos tienen es el derecho a la vida, primero. Y el segundo es en tener un padre y una madre que se haga cargo de ellos, que los eduque, que lo quieran, que lo hagan vivir como persona. Le digo que una de las pruebas más increíbles, pues es Juan Pablo II. ¿Dónde? ¿Dónde quedaron sus papás? Si había guerra. Claro. ¿Su padre murió? ¿Por qué? ¿Por qué fue Juan Pablo II? Yo pienso en eso, cuando hay un aborto, digo, a lo mejor ese niño que mataron iba a ser una gran persona, como Juan Pablo II, como Steve Jobs, como Lyndon Johnson, así, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿A quiénes estamos matando? Estamos matando a seres humanos. No estamos matando a perros, a gatos, a una mosca. Somos seres humanos que merecemos el derecho de vivir. Que merecemos el derecho de vivir adecuadamente con ropa, con comida diaria, con atención. ¿Qué pasa? Tengo libros en que hablan cuál es el efecto que tienen en los niños abandonarlos en una guardería de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el apego que van a desarrollar esos niños? ¿Quién les va a enseñar valores? Que ahorita es el problema que tenemos, ¿no, maestra? En la sociedad actual. Esa falta de valores. Sí, es la falta de valores, exactamente. Entonces vienen las consecuencias, y eso ya no hablo en el libro, pero vienen las consecuencias de drogadicción, de mayor delincuencia. Digo yo, cuando pienso yo en el Chapo Guzmán, digo yo, ¿quién fue su mamá y su papá? Sí. Cuando pienso en otros, digo no sé quién, qué otros delincuentes habrá, ahorita se me ocurrió este, ¿verdad? Pero debe de haber muchos, digo, vayan a la cárcel y vean cuántos de esos que están en la cárcel tienen madre y padre. Si acaso, irá su mamá de vez en cuando a verlos, que son la única. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese lazo entre madre e hijo? Porque es importante, la familia es importante, muy importante. Y si los padres adoptantes pueden tener esa conciencia de criar a un niño como si fuera su hijo, su hijo propio. Es más, yo tuve, he tenido muchas experiencias de adopción. Una de las experiencias más simples, podríamos decir, es un padre de familia con un hijo ya de 15, 18 años, que decía, mire, licenciada, no puedo creer que este niño no sea mío de sangre. Porque lo quiero tanto y él me quiere igual. O sea, somos padre e hijo y lo he creado con todo mi amor y todavía no llego a entender cómo es posible que no haya nacido de mí, de mi esposa, de mí, de ella, de sangre. ¿Por qué? Porque efectivamente los lazos de adopción pueden ser tan fuertes, tan fuertes, como los lazos consanguíneos. Y muchas veces hasta los lazos consanguíneos no son tan fuertes como los lazos de adopción. Si los padres adoptantes se proponen tener ese propósito de vida de criar a un niño inocente. Claro que sí. Pues yo le agradezco mucho, maestra Norma Mendoza, que nos haya dado esta plática. Y una invitación porque la verdad nos invita a leer el contenido del libro Adopciones Familia de Editorial Trillas. Muy recomendable y le espero tenerla de nuevo acá para hablar de otras publicaciones. Porque usted es un especialista en la familia y eso nos hace mucha falta hoy. Muchas gracias. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.